Les cuento que hace más de 60 años la señora Roselina Usaquén fundó la tienda Tres Esquinas, ubicada en el centro de Soacha. El sitio se conoce hoy como Don Denuri y es atendido por María Nuri Usaquén Ramírez. Aquí los soachunos raizales se han reunido por décadas para debatir sobre acontecimientos de interés. Como tradición familiar, los Usaquén son dueños de una de las tiendas más antiguas del municipio, en la que se venden bebidas y alimentos y que ha servido a los vecinos como un espacio para compartir. La idea fue mi mamá, que ella nunca había puesto tienda, nunca había sido muy borracho. Primero nos dijo que vendíamos arroz y todo eso. Pues llegaron los supermercados y yo me acuerdo cómo era el primer supermercado que llegó allí. Y ya dijimos, ya no volvimos a vender eso, ya dijimos, la pochola. Una de las tiendas más antiguas, aquí han habido muchas, pero aquí la familia Usaquén Ramírez, doña Nuri Usaquén y doña Roselina Ramírez, fueron prácticamente las creadoras de este establecimiento, el cual alberga a aquellos soachunos que venían a disfrutar una pola al clima. Es que era una tradición. Las personas de entonces han evidenciado el cambio social de Soacha. En otras épocas la tranquilidad caracterizaba al municipio y familias completas llegaban al lugar. Recuerdo nosotros como cuando éramos niños, pues que era algo normal que a nosotros nos daban la espuma de la cerveza, como si fuera una degustación. Pues hoy en día es algo irregular. Me acuerdo mucho que disponían de género, las papas, cosas que los niños de la época disfrutábamos mucho. Y en ese tiempo, pues como no éramos tan exigentes, pues nuestros padres para que ellos seguían departiendo, y el municipio era seguro, no como hoy en día que hay tanta inseguridad y pasan vehículos a todo momento, pues nos daban la gaseosita, los dulces, las géneroas, salíamos aquí al lado a jugar fútbol mientras ellos departían. Pese al crecimiento del comercio, la tienda sigue siendo un espacio de abastecimiento y de tertulia. Hablar en bloco cuando era el teatro de las pulgas aquí en la esquina, hablar de las películas, hablar de la política tradicional entre conservadores y liberales en aquella época, hablar de aquellas, de aquellas personas que han fallecido. Los dolientes de las personas que han venido falleciendo se acostumbraban a encontrar aquí para tomarse en unas agrias, como se dice popularmente, y de partir en medio del duelo. Además, la clase política, algunos representantes a la Cámara, como nos contaba alguna vez la señora Nuri y la señora Rosalina, alma bendita, venían aquí al establecimiento. Aunque la pandemia afectó todo el comercio y en buena medida las tiendas tradicionales como Don de Nuri, el negocio se resiste a desaparecer, pues son muchos los clientes que aún llegan aquí en la búsqueda de algún producto. Si usted pasa por Soacha y desea conocer algo de historia del municipio y compartir una bebida con sus seres queridos, no dude en visitar la tienda de Doña Nuri, ubicada tan solo a una cuadra de la Plaza Fundacional. Ustedes no se desconecten, estamos en Capital en Línea.